Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de Spark Ball, les habla Sigur Campos y bueno, el video de hoy viene de una noticia que salió hace unas horas y es la suspensión del dominicano Fernando Tatis Jr. Nada más y nada menos señores y señores, Fernando Tatis Jr. Ayer se conoció que la MLB iba a suspender a Tatis Jr. por violar la política de uso de sustancias prohibidas usó una sustancia llamada Clostebol, que es un anabólico y esta sustancia está prohibida por la MLB Tatis ha sido suspendido 80 partidos sin paga no puede jugar la postemporada en caso de que San Diego se meta a la fiesta grande de las grandes ligas y esto, desafortunadamente para Tatis, digo, lo hagas en el momento que lo hagas es una cosa no solo insultante, sino que también estúpida es una falta de respeto para ti, para tu carrera, para tu equipo, tu manager y tus fans así de sencillo acababa de firmar un contrato de 14 años y 340 millones entonces los padres de San Diego, pues básicamente podemos decir que Fernando Tatis les está viendo la cara a los padres de San Diego porque, digo, no sabemos que tanto tiempo lleva usando sustancias para mejorar el rendimiento digo, no estoy diciendo que lleve usándolas toda su carrera, ojo ahí, no es acusarlo ni nada de esto simplemente no sabemos en tres temporadas había producido un envasado más slogan de 9.65 que es tremendo muy muy sólido y pues bueno, ahora Fernando Tatis Jr. queda suspendido todo 2022 y aparte 32 partidos de el 2023 los padres sacaron un comunicado, dicen que están muy decepcionados y pues como no, yo también estaría muy decepcionado de pagar 340 millones por un tipo que se está metiendo en sustancias y que lo van a suspender y que ni siquiera puede jugar y mira que decepcionar ahorita a los padres de San Diego después de adquirir a Juan Soto tienes que ser una persona pues poco profesional como se ha mostrado Tatis en esta situación digo, todo el mundo sabe que en las grandes ligas hay muchos casos de sustancias prohibidas que no se están reportando pero por otra parte al MLB tampoco le conviene que Tatis Jr. esté suspendido, ¿verdad? entonces, ojo con eso los padres que bueno, habían perdido a Tatis Jr. por lesión había jugado cuatro partidos de rehabilitación después de una fractura en la muñeca en un accidente de moto o sea que, ay, Tatis, señor Tatis, con todo el talento que tiene Tatis Jr. y una lesión en un accidente de moto digo, es un accidente pero también creo que por ahí hubo un poco de actividad irresponsable de parte de Tatis Jr. nada grave pero tampoco creo que haya sido lo más inteligente para su carrera y durante esta rehabilitación es cuando le cae la suspensión de 80 partidos bueno, se esperaba que regresara la próxima semana ya estaban a punto de tener de vuelta a Tatis Jr. ya estaban a punto de tener esa gran dupla los padres de San Diego, Tatis Jr. con Juan Soto y todos estábamos muy emocionados de ver a Tatis Jr. y a Juan Soto tremenda dupla que íbamos a tener entre dos de los mejores jugadores de la MLB y pum, suspendido, 80 juegos, señores y señores que barbaridad los padres esta temporada se están aferrando al comodín de la Liga Nacional con garras y dientes tienen marca de 64 y 51 y bueno, los números de Tatis Jr. en la temporada pasada hay que recordar que este año no ha jugado y Tatis Jr. en el 2021 jugó 130 partidos en los cuales conectó 42 cuadrangulares 97 carreras impulsadas 25 bases robadas o sea, es una temporada increíble carreras creadas pesadas ajustadas de 156 para los que no sepan carreras creadas pesadas ajustadas toma en cuenta la productividad ofensiva de un bateador y bueno, le da 100 al promedio de la MLB y si estás en 156 es que eres 56% más productivo que el promedio el war de Fangraphs estaba en 7.3 en 2021 que es altísimo un envasado más slogan de 9.75 un envasado más slogan ajustado lo mismo, valor de 100 y estaba en 159 59% mejor que el promedio y por supuesto, Tatis Jr. que en el 2021 fue al juego de estrellas ganó el Silver Slogger y quedó tercero en la votación del MVP una verdadera vergüenza lo de Tatis Jr. una lástima lo que está sucediendo ahora con esta estrella de los padres una mancha que bueno va a quedarse con él el resto de su carrera incluso ojo con esto yo creo que Tatis Jr. sin los esteroides tiene para ser un uno de los mejores jugadores que hemos visto en los últimos años creo que el talento está ahí es un jugador increíble pero ojo a sus chances para Cooperstown también después de este incidente si es que al final de su carrera le dan los números por supuesto estamos hablando de muchos años en el futuro pero bueno en fin amigos hasta aquí vamos a llegar con el video de hoy espero que les haya gustado yo sé que la noticia es muy amarga pero espero que les haya gustado el video el análisis el comentario y bueno no olviden dejar un like suscribirse al canal y si quieren dejar un comentario una opinión acerca de esta situación con Tatis Jr. pueden hacerlo por supuesto eso ayuda bastante al canal compartir el video también si gustan con sus amigos béisboleros y pues bueno hasta aquí vamos a llegar por hoy y nosotros nos vemos hasta la próxima hasta luego